Se llamaba Esther y ella fue, le tocó, campan. No, era otra, la mujer. Había tres mujeres y algunas que estaban ahí. Y era de Esther. Esther estaba saciado, Esther. Y una de ellas fue Raul. No, no. Pero el rey dijo que no. ¡No! ¡Ya quería ser! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yo quería ser reina de todo! ¡Yo quería ser reina! ¡Que no suplico, rey! ¡Que no suplico! ¡Yo quiero ser reina! ¡Yo quiero ser reina! ¡No! ¡Dame tu corona! ¡Aaah! Es que tuviste para allá. Era 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 para allá. ¡Ay! Era para allá. ¿Es que era? No era. Era mocha. Era mocha. Era mocha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!